Música Bueno pues el primero de los temas de la cumbia En la grabación del placer, el disco, perdón, el disco compacto Número uno, se llamó la cumbia, la cumbia de las estrella Vamos a seguir adelante, jóvenes, formos musicales Música La realidad no es casualidad Música Vamos a dedicar un saludo al compadre de sonido guapo y sonido carrusel Claro que sea un saludazo Gente que tenemos presente en este gran programa Estar presente con nosotros Y a las damitas y carayeras que estamos viendo de los tristes Vamos a bailar un poquito para que sigan, sigan disfrutando la música Vamos a disfrutar de la música que traemos en este gran programa Vamos a disfrutar de la música que traemos en este gran programa Así que vamos a bailar Música Ahora la comisión organizadora nos va pidiendo de esos números A la gente de miles de San Francisco Huilando Así que vamos a bailar El número que nos dice Y aunque te duele enamoradamente La gente, la gente enamorada, siempre sonras Y su parejita, jóvenes Es algo que nos dice Vamos a bailar Música 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 Se nota en tu mirada, por dentro estás vacía No dejes que ese hombre arruine a seguridad Y tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Él dice que esta fiel se burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo nacer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasaciel con un juguete en su vida Bueno, si ya están pegando su chiqui, eh Tú tienes que saber que él juega con tu amor Tú tienes que saber que él juega con tu amor Se burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo eres para él La aventura y el cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo nacer Y aunque te duela, solo eres para él Y aunque te duela, solo eres para él Un pasaciel con un juguete en su vida Y nada más Tú tienes que saber que fue solo nacer Y aunque te duela, solo eres para él Y aunque te duela, solo eres para él Un pasaciel con un juguete en su vida Y nada más Tú tienes que entender Y aunque te duela, solo eres para él Que soy un juguete en su vida Solo te va a querer, solo busca pasión Y nada más Y nada más Tú tienes que saber que reemplace en la cama Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo un placer Y aunque te duela solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él Tú tienes que saber que él ruega con tu amor Él nunca va a querer, solo busca pasión Él dice serte fiel, se burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Aunque te duela solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo un placer Y aunque te duela solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él La calidad no es casualidad Quiero seguir invitando a la gente que se encuentra afuera La entrada es enteramente al alcance de sus bolsillos Quiero decirles que estamos agapando ya Estamos agapando ya Por primera vez aquí en San Francisco Y vamos a seguir invitando a la gente que está presente A la gente que se ha recibido a seguir bailando y gozando En esa pista improvisada de baile Para que está mi fanque El santo batando por ahí las luces Para seguir complaciendo a la gente bonita Que hoy nos acompaña Vamos a bailar Es una cumbia, jóvenes Una cumbia de este Nos llama la cumbia de los espantos Para todos y cada uno de ustedes Es un éxito exclusivo, jóvenes Leitamos una cumbia con sabor Vamos a bailar ¡Suscríbete al canal!